...feria de la tecnología y computación aquí en México DF, la feria más importante de tecnología en Latinoamérica donde estamos difundiendo todo sobre el remoling y específicamente sobre lo que hacemos en Chumaola obviamente la única empresa presente en el momento de esta magnitud la única empresa que tiene soporte real en Latinoamérica la única empresa que está dando certificaciones reales e inclusión reales sobre la industria la técnica de la reparación de placas lógicas y el remoling así que vamos a conocer un poco más de la feria y de Chumaola ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!